Un fondo musicalmente ponemos el disco volumen 2 para que se lo lleven a la casa por ahí en este programa para que diga la raza loca que si en este evento si se graba chingada de mares y búscalo por Youtube por supuesto en este bonito ya sabemos que mucha gente anda enamorada hoy en este bonito lugar por supuesto oye bueno si eso lo finalizamos claro que si vamos a echarle masa de permiso ahí por supuesto Panchito ya en este bonito lugar cuantos números nos quedan que nos informen para que vayamos calculando los tiempos hoy en este programa damas y caballeros si o no a que hora se termina porque ya tiene tiempo que no hemos llegado por acá a las 2 a las 3 a que hora es bueno los dos andan bien pedos wey a que horas a las 2 a las 3 a las 2 tenemos tiempo vamonos a Rosito para la raza loca fíjense la raza loca como enamora como enamora a sus chicas por Instagram fíjense Panchito como les dice tú la reina de mi vida no volverás si yo te amo Juanito Live y porque solo tú eres la reina de mi vida Vámonos a Rosito se llama tú la reina de mi vida toda la raza toda la raza la raza toda la raza loca 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 de mi vida para los primos venga plagazo los primos Puro pinche prín, puro pinche prín, pura raza loca Venga la trece, venga la trece, pura pinche Trece, 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 trece Venga los amajos de la veintidós, pura veintidós, pura veintidós Caminando, caminando, una rosa me encontré Cada peta lo decía, ni una imagen de ti me enamoré Lo dice Rodolfo y la pequeña Valerie Pura raza loca, manitos primos Porque esta noche no le podía faltar sonido twist Esa noche repasar Y de regreso, toda la una vez Trece, 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 trece Pollo, vegana, sota, jordi, ratón, guiana, parmán Ocho angelitos sanguinarios La familia Fierro presente Sanecevita, para mi carnal Supe que vas de mi lado Sanezaba Sabe ser grande Sopa en Tipe, lo dice el pollo Y has tu causado por causas Laquita Flores de Redba Los Ojos Rojos Y Zalapa Muñeca Dami Marcos Jhon de Servania Ese compadre Chinita Morales Dati Aldi Hernández La vida es un riesgosa No volverá Hay que saberle vivir Poco desvane, nunca presumir Te amo Somos los de Sanez Oye y siempre es a morir Lutería me hace ser Vegetta, sanguinario, pollo Peerlo Niño, joker Buenocido Los momentos que juramos amor Estamos viendo las formas Tú, la reina de mi vida Ese llorará No volverá Yo pensé que estaba chilundo Yo te amo No somos de la independencia Ni la zargoza Si somos Traviosos, cafeteros, maritos, primos Donde se baila y se goza Y se fuma de Aquella pestosa Y toda la raza Y toda la raza Loca, 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 loca Capital de la cumbia Bailando, cheliano y cantoriano Ojos rojos Ya puede pasar listo Llegó la raza loca Red bar Cafeteros Odiados metálicos Palitos fritos Échale Chamaco drogados Raza loca de cachorro Cabezón Antony Choco Bicanal Antony Canelo Pedro Junior Brighton Bridge, papi Landito Burre C. Negro Junior Gordo Jimmy Dottis Bicanal El Pagacito Rubia Mexicano Raza loca Para Rod Vidal Y para que la goce Henry Aguilar Puro pinche Brookin Barrio Raza loca Ya venimos Llegamos Sonido de hoy Repotamos Cuando atravieso Terrasa loca Cafeteros Manditos primos Niños locos Escuadrón El Chamaco De la 22 Domingo Tato y Opa Pal pinche güero Que me has causado Por causar No venimos En son de paz Mucho menos En son de guerra Solo venimos A medar chicos De la música sonera Yo volve Todos mis canales Ese me encanta Seguidario Guacho Jordi Mi blanquelito Estoy allí Jockey Güero Niños Tato y Avelina Si yo Para mi amor Anito Flores De Prick Lo dice el famoso Ese techo Una raza loca Puro primo de la iglesia Y Rosy Day Y su amor Allá en el disco Puedo Tu la rima de mi vida No volverás Cansé de tus brazos Una condena Te amo Yo cumplí mi condena Mi amor Para ti Mari Te amo un chingo Con todo mi corazón No volverás Juanito Olay Si yo te amo En el cielo Amén a Dios En el cielo 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 Y nada más Vamos a esa Más de comida Rimos Vamos caballeros Antes que nada Arriba la chiva Los chiveros De los chivas No ya se fueron Se fueron De las chivas